¿Ya estás bien, baby? Ya Después de tantas madres que nos echaste anoche ¿Qué tanto dijiste? Sube la barriga, por favor ¿Barriga? Sí Me he hecho la culpa de la ropa Es la faja La faja de frijoles La fajita de tacos que te tragué esta noche, ¿eh? Luis, ¿ya estás bien? Ya, bro Híjole Al video de ayer tuve que editarle mucho Lo dejé completo Pero tuve que ponerle pit, 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 pit ¿A mucho? Sí, es que me... Híjole, echaste madres hasta por donde nunca te hayas echado Yo me andaba cansado Andaba molesto Ahora no, a mí no me digas nada Yo ya te conozco, a mí me valen madres Porque Luis cuando se enoja es puro pajaron, algón No crean que es de verdad Discúlpate con la gente que tal vez tuvieron que ponerle tapones a los oídos a los niños No sé Yo te dije que editaras ese video Ese video era para ti Aquí no se edita nada Esa conversión es para ti y para mí únicamente No, aquí lo que azúte entre tú y yo todo el mundo lo sabe No Tanto que te quiere tu niña Yo también le quiero mucho, pero tú no le pones nada de disciplina Yo sí le pongo disciplina, ¿cómo no? O sea, yo tengo que ser el papá malo todo el día Oye, de seguro ya le fuese con el chisme a tu amiga la entrenadora Ana ¡Ay! Déjame esto ¿Por qué? Hoy mandó un mensaje de cómo van las cosas Ya tiene mucho que no mandaba Para mí que Luis fue a yoga Se quejó con esta mujer y que dijo Llámela a ver qué te dice No andes conspirando de esa manera conmigo Porque a mí no va así Hoy no fui a yoga Soy un pez por su boca muere Fui a limpiarme los dientes A cortarme el pelo ¿Cuál? Mayita, huélelo por favor, examínalo Mayita Fui a hacerme las cejas Uy, no más te faltan las pestañas Y a nadar Nada de nada Y ahora no voy a trabajar Porque el viernes también tengo Ya nos salió un par de compañías Las cuales una compañía inglesa Que a lo mejor quiere colaborar con nosotros Uy, muy bien, muy bien Esperemos de que hoy llegues muy tranquilo Y no estamos nada de enojado Esperamos que sí No se me hagan enojar Hagan su parte y yo no me enojo Hagan su parte Súme la barriga, ándale ¿Cuál barriga? Voy a aprovechar ahorita que nos leas esto Porque si regresas en la noche encabronado Ya no va a tener tiempo Escribir unas notas de alguien que te mandó ciertas cosas ¿Qué dice la primera? ¿Quién lo manda? Elisabeth Palacios te dice Porque ya saben que se queja de que yo soy bien Que me echo muchos aires Elisabeth Palacios te mandó decir que Luis, pedo de sueño no tiene dueño No, sí tiene dueño No, no, no No, ¿cómo que no? Dile a Elisabeth? Elisabeth Elisabeth Peña Elisabeth Palacios Palacios que está muy equivocada No, que sí tiene dueño ¿Cómo podrías que no? No, hombre, que me lo pregunten a mí Yo sé de dónde viene Flor Silvestre te dice que muchas gracias porque le animas el día Y esas personas que están aquí quieren que les mandes un saludo personalizado con voz sexy Envíaselos a todas ya de una vez Saludos para Elisabeth Palacios Para Rosalinda González Para Bárbara Cercado ¿Flor Silvestre? Sí Ah, qué bonito nombre Qué bonito nombre Flor Silvestre Campesina Las Flor Silvestres pueden ser peligrosas también Porque son silvestres Hay una poesía que se llama Flor Silvestre Sí Flor Silvestre Campesina Muy sencilla y natural Le enseñaron las monjas en segundo grado ¿Cómo va? Flor Silvestre Campesina Muy sencilla y natural No te dejes algo, algo De ser tan fina Algo así Se la voy a investigar hoy a Flor Silvestre Ya veas Bueno, chato, hace ya yo tenía Chato, no me digas chato Yo tenía 5 años No, hace 45 años No, es cierto, hace 20 años Qué bonito habla Tienes voz de locutor de radio de rancho barata ¿Cómo es? Flor Silvestre, sencilla y sensual No dejes que Natural Tu mente cochambrosa todo el tiempo tiene que ser sensual ¿Te acuerdas cuando te decía piojo? No me dices No, ya no te digo piojo En un principio que yo lo conocí Le decía el piojo ¿Quieres saber por qué? No te decía la pulga ¿Por qué te decía el piojo? El piojo y la pulga se iban a casar ¿Por qué te decía el piojo? No se habían casado Por falta de paz ¿Por qué te decía el piojo? No sé ¿No te acuerdas? No En un principio le decía el piojo porque Porque andabas hacia cosquillas Ya Valentina aprendió a darme besitos A ella no le gusta dar besos Pero la estuve entrenando A que cuando le digo kiss kiss Me da un besito Vamos a hacer la prueba A ver No quiere ¿Tiene flojera? Sí tiene flojera Es que los llevé a caminar Acabamos de regresar ¿Está cansada? A ver Kiss kiss Vamos a mostrarle a los chiquirines que das un kiss 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 Valentina Kiss kiss No quiere No quiere Dame un kiss kiss A ver Kiss 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 No quiere Kiss 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 ¿No? Kiss 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 Uy ya me dio un besito Kiss kiss El otro día alguien me escribía que desde que llegó Valentina ya no le presto atención A Tito y a Luigi que ya los abandoné Que ya no sé qué tanto Por Dios muchachos No los he abandonado Ustedes solo ven 15 minutos de mi día Ven un resumen de mi día en 15, 20 minutos O sea, ¿Cómo les voy a prestar atención a mis perros? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los lleva a caminar? Por supuesto que lo hago yo Que Valentina aparezca más en los videos Bueno, pues es que Valentina anda en todos lados Tito y Luigi ya lo único que buscan es paz Es tranquilidad No tienen la energía que tiene Valentina Así de que No crean que ya los abandoné Que ya los dejé a un lado para nada O sea, jamás Yo amo a los animales Amo a mis perritos ¿Verdad, Tito? Diles que no es cierto Diles que tu papá todavía te quiere Y te cuida Y te besitos Ay, muy chiquito ¿Quién lo quiere? A él les gusta dar muchos besos A Luigi no A Luigi no hay manera de darle un beso Luigi jamás nos va a dar un beso Ay, baby Dame un beso Luigi Miren, para que vean Un beso No hay manera de darle beso a Luigi Pero a Valentina Ay, Valentina Kiss, kiss Baby Ah Valentina Kiss, kiss Ey Ay, Valentina Kiss, kiss Kiss, kiss, Valentina Ah, que me di otro beso Hola chiquirrines ¿Cómo andan? Yo ando enfermo El día de hoy Amanecí Fatal Yo creo que la gripe me está llegando Ya me llegó Un resfriado No, que prerruga Desde la noche Empecé con un dolorcito Aquí de garganta Y mi cuerpo me dolía Saben, todos esos síntomas molestos De la gripe Tanto que me cuidé Para que no me diera Tomándome mis vitaminas C Y preveniendo Y previniendo Y previniendo Y cuando menos piensas Te llega Hola chiquirrines Está Super lloviendo Y super viento Que está haciendo Yo enfermo Pero ahí vengo a la calle No me puedo quedar en mi casa Sin hacer nada Voy a comprarme un jugo de naranja O no sé Algo para Para sentirme mucho mejor Está lloviendo fuerte Horrible Y un aire que está haciendo Lloviendo y todo Pero llegué Un botesote de jugo de naranja Para que Ahí se me cae Para ver si puedo Combatir esta gripe Antes de que me llegue más fuerte Y lo que estaba leyendo Este que está hecho Con naranjas orgánicas Crecidas en México Crecidas Cultivadas en México Naranjas mexicanas Tal vez nos llevamos Mucho mejor por ser Paisanos Rico Bastante caro Como ¿Cuánto gastó? 9.90 10 dólares Este Este botecito Me imagino que es porque Es orgánico Y es natural No sé Espero que sea la mejor inversión No sé Chiquirrines, me siento fatal, me siento como que me dieron unos golpes en el cuerpo así como si me hubieran dejado caer de un edificio de 150 mil pisos hacia abajo ay, esta enfermedad, ¿saben? como una hora después de que me tomé el jugo de naranja me sentí mejor como de la garganta, del pecho, pero ahora solo siento como el cuerpo muy adolorido espero de que, de que, de que, de que no me enferme, no sé ahora son las seis y media de la tarde, estoy esperando que llegue el peor es nada hoy iba a llegar temprano de la oficina, ojalá y no me duerma, porque si me duermo después no voy a tener sueño no me quiero enfermar ¿sigues molesto todavía? mira que hay mucha preocupación e indignación, ¿qué le pasó a tu chaquetita? ¿toraste en algo? mira ¿sigues molesto? no no Diego, empiezo a chingar le invito a Costco porque no tenemos pañales para los perros yo tengo ganas de salir, salte, pero no tengo tarjeta previa Costco ¿ok? Luis, la gente está muy indignada ¿por qué? de tus corajes que no me debo de dejar abusar verbalmente por ti, una mujer se llama Teresa, no sé que escribió un email larguísimo que está preocupada por mi bienestar, que me abusas verbalmente y que tiene miedo que me vaya a pasar algo que bueno que se preocupen, por si mañana no regreso, llámenle a la policía ¿tienes razón? no, no, Luis, Luis, habla, grita, pero de ahí no pasa, Valentina es más, Valentina cumple más sus cosas que Luis perro que ladra no muerde si, no publicarás ese ¿por qué no? aquí no se esconde nada aquí no se esconde nada no se esconde tus perezas tampoco cállese ¿ves? yo soy el abusado ay, me siento enfermo pero ya tengo energía de salir vamos a Costco, vamos a ir a Costco baby, yo pago yo tengo un plan ya para ahora si, la gente ha escrito, mándalo a yoga para que se le baje el coraje ya me voy baby, él se, ¿no me quiere? no, no, la verdad que es una chingadera, no quiero ni un tipo de soborno a este tipo chingada con eso Luis se va a yoga, no quiere ir a Costco yo necesito una Costco y Luis no quiere chicos tengo mucho frío me duele el cuerpo y ya se me aflojó el moco también tengo mucha convención en los ojos y no me puedo rascar porque si no me tumbo las pestañas yo creo que el peor ya el peor es nada no tarda de de regresar a su clase de yoga hoy solo fue una y media se fue a las siete y me se fue a las siete veinte ya son como las ocho ay que horas son déjeme ver son las ocho quince así de que pero yo no aguanto ya ya voy a acostar a dormir me lava la cara lava los dientes y a dormir muchachos usted sueñe que yo me recupero para que mañana amanezca bien no quiero estar enfermo y ya vuelo a enfermedad saben cuando tienen la gripa ese olorcito fastidioso que dices estás enfermo así me sienta nos vemos mañana ay ojalá y me recupere besos